¡Agane! ¡Mira Reina! ¡Agane! Dice que por las noches nomás se le iban puro llorar Dice que no dormía nomás se le iban puro tomar Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Qué linda! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Go, 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 go Go, 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 go Ahí va Paloma Lleno de llores Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel Melancolía Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel Melancolía Ay Ay Con este querer Pues que voy a hacer Si el destino me lo dio Tristemente Padecer Ay, ay, ay Con la pistola Con la pistola Con la chica tequilera Me llama la tequilera Como si fuera Depilar Pero si te vira se va contigo Si te vira se va contigo Estrategia Con un trago de tequila Ay Ya tengo lechero Yo ya tengo lechero Como fue la mexicana Con un trago de tequila Amor Tranquila Amor Tranquila No me lo dio Y tristemente Me traerí Ay 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 Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa No importa Que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo Mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Más nunca Pudire Extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Y te hice daño Tiene Roble Te amé de más Y fue mi error Y que en soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Y te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que en soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez que estás más lejos Y yo busco más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre das sin recibir Solo tú Eres tu cana y la pena Mi pequeño tal y su Yo recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Que en nuestro amor ya no hay secretos Saben todo de los dos Y deja puer en nuestros pies Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero En esta soledad Que robas el valor a mi vivir Rebozó 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 Mestizas Que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi paquería Albarradas, flaca, brocal De los pozos, casitas de paja De la tierra mía Albarradas, flaca, brocal De los pozos, casitas de paja De la tierra mía Mucha Mucha Chia Bonita Zapatos de raso Borbado de seda Te voy a comprar Y Será más gracioso Más lento tu paso Y serás más ágil Para zapatear Ayer Cuando la estabas queriendo Cuando la estabas sintiendo Todita mía La vi para ti Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma no era de mí En la noche silenciosa Nos miramos Frente a frente Sin hablar Y cuando me dijo de pronto Que olvidarán mis cariños Que no me quería engañar Y al contemplar mi tristeza El crucifijo El crucifijo De piedra Y también También se puso Yo no Yo no ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!